Como usuarios de las redes y de internet, tenemos que tener en cuenta algunas actualizaciones que surgieron en los últimos días. Por ejemplo, WhatsApp anunció que llegan las reacciones a los mensajes en su plataforma. Algunos todavía la esperan, pero la mayoría ya las disfrutan. La reacción es una forma de responder a un mensaje, pero sin generar uno nuevo. Esta novedad ya la habían incorporado Instagram y Facebook, pero en WhatsApp se puede reaccionar de seis formas diferentes. Con un pulgar para arriba, un corazón, una carita llorando de risa, carita de asombro, carita triste y las manos juntas en señal de rezo o agradecimiento. Por otra parte, el Ministerio de Salud de la Nación anunció a través de sus redes sociales que va a incluir el lenguaje inclusivo en sus producciones. La medida fue publicada por el boletín oficial. Con esto, se generan nuevas formas de comunicar que construyan y expresen igualdad para la diversidad de géneros. La reconocida marca Valenciaga lanzó sus zapatillas nuevas y causó polémica. Lo gracioso y por supuesto polémico de este lanzamiento es que las zapatillas están rotas y con aspecto sucio. El director creativo de la reconocida marca dio a conocer la noticia y afirmó que tienen este estilo particular porque están destinadas a ser usadas toda la vida. Estas zapatillas cuestan 625 dólares y son de edición limitada. Por último, Elon Musk paraliza la compra de Twitter por desconfianza. Si bien la compañía ya le había comunicado el porcentaje de cuentas falsas, el empresario no confía en que la red de verdad tenga al menos el 5% de perfiles y cuentas falsas. El magnate anunció a través de su cuenta de Twitter acuerdo de Twitter suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas SPAN realmente representen menos del 5% de los usuarios. Esto trae consecuencias porque las acciones de la empresa tecnológica han bajado casi a un 20% antes de que surjan en el mercado. Estas fueron las novedades web de la semana que tenemos que tener en cuenta.